Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo un relato titulado El Secreto de la Casa. Escrito y adaptado por Jóscar Maldonado. Si quieres conocer más de su trabajo, visita el link que dejaré en la descripción del video. Compré una casa en el sureste de Colombia. Había ahorrado por muchos años y tenía miedo de gastar el dinero en otras cosas que necesitaba. Era una presión que tenía constantemente, así que antes de sucumbir ante la tentación, preferí salir con el dinero en efectivo y buscar las casas a la venta en el periódico. Ese día, volvería sin dinero pero con casa. Ya estaba decidida. No fue trabajo fácil. Unas estaban muy por encima del presupuesto que tenía. Otras estaban muy deplorables y la inversión sería mayor a corto y largo plazo. Algunas otras estaban demasiado lejos y fue en general un día de mucho movimiento. No encontraba la casa ideal y me estaba frustrando. Durante ese trajín andando de un lado a otro, me di cuenta de dos sujetos que venían detrás de mí. No tenían pinta de buenas personas. En cada calle cruzada, en cada esquina que trataba de evitarlos los veía acercarse hacia mí. Sí, me iban a robar. Y yo, cargaba una cuantiosa suma conmigo. El estrés de perderlo todo, el miedo a lo que fuera a pasar hizo que me metiera de un lado a otro. De una calle a otra y fuera apareciendo en una zona que no conocía. Llegando así como a un tipo de conjunto de residencias donde el portón quedaba a entrada al lugar. Estaba cubierto y sin pensar entré. ¿La puedo ayudar? Me preguntó un vigilante que salía de algún lado. Perdone usted, es que me están siguiendo. Me quieren robar. Tengo una plata encima y no supe dónde más meterme. Respondí nerviosa. Son ellos. Le señalé a lo que el vigilante saca el arma discretamente. Y ellos al ver lo que sucedía siguieron su camino como si nada. Descuide. Quédese aquí un rato más y ahora se va para que esté segura. ¿Y qué hace por estos lugares? Pregunta. Ando buscando una casa para comprar. Ese es el dinero que traigo encima. No quiero volver a donde estoy residenciada sin haber comprado mi casa propia. Contesté. Creo que tienes suerte. Allá al final hay una casa que está a la venta. Está barata. Hasta donde se la han vendido varias veces. Cada vez más barata que la ocasión anterior. Si quiere le doy el número del dueño actual. Soy nuevo aquí. Él le puede dar más información. Contesta anotando un número de teléfono en un papel. Que justo cuando me lo va a entregar agrega. Ah, pero. Ahí está. Es él. Ve y pregúntale. Me dice señalando en su dirección. Cuando me acerqué lo suficiente. Lo primero que dije fue. Me dijeron que tenía aquella casa en venta. ¿Cuánto ofreces? Me dice sin más. 25 millones. Dijo un número muchísimo menos del presupuesto que tenía. Más bien lo dije de una forma jocosa. Esa casa perfectamente valdría unos 50 o 60 millones. O más. Y lo que pensaba que sería una respuesta negativa para empezar una negociación. Aquel hombre me contesta. Bien. No quiero volver aquí. Hoy haré todo el papeleo para el traspaso de propiedad. Soy abogado. Haré eso rápido. Quiere ir a ver la casa. Me dice ofreciendo las llaves. Claro. Vamos. Le dije. No, no. Ve tú. Yo espero aquí. Revisa todo cuanto antes. Todo está en buen estado. Ve tranquila. Contesta. No lo dudé. Fui con prisa y miré aquella casa grande. Bonita. Y no le negaré. Desde el principio sentí un ambiente extraño. Como que daba una mala sensación. Pero no le di atención a eso. Mi emoción era mayor y era una oferta que jamás volvería a pasar en la vida. Incluso llegaba a pensar que era una broma. Por eso cuando regresé satisfecha con lo que vi le pregunté. ¿El negocio es en serio? A ver señora. ¿Tiene el dinero o no? Dice con una actitud regia. Sí, sí. Es más aquí tengo el dinero. Pero, si quiere le doy una parte. No. Me lo da mañana cuando le entregue el contrato. Tome las llaves de una vez. No quiero volver aquí. Le escuché decir entre dientes. Imaginaba que la molestia había sido por algún problema con los vecinos o algo similar. Pero la realidad era muy distinta a mi pensar. Me mudé a ese lugar al día siguiente. El mismo día que se cerró el trato. Todo fue repentino. No hubo nada que esperar. No hubieron problemas ni retraso en nada. El hombre se quería deshacer de la casa y yo no entendía el por qué. En el patio había solo un poco de desorden pero nada que no pudiera arreglar. Un tumulto de tierra acumulada en un rincón del sitio. No iba a hacer cambiar mi idea de que mi suerte había cambiado. Mi felicidad era desbordante. Al final había logrado tener lo que quería. Pero esa misma noche. La primera vez que me quedé ahí pasó algo a lo que no le di atención pero al día a día. Se volvería más y más sofocante. Estando en la sala. Encima del sillón texteaba tranquilamente. Cuando escuché como si alguien empujara una silla con suficiente fuerza. Cerca de la habitación quedaba al patio trasero de la casa. Lo primero que pensé es que alguien se había metido. Pero dudosa fui a investigar por alguna razón me sentía segura. No había nada fuera de lugar. Todo estaba como la había dejado. Volví a la sala. Y el ventilador que recién había comprado el cual estaba frente a mí. De momento a otro se apagó. Dejó de funcionar y ya. Condenada a vida la mía. Ahora tú qué. Dije dándole unos golpes al ventilador esperando que funcionara. Ahora sales por garantía a pedazo de chatarra. Dije destapándolo para ver si había algo que no lo dejara funcionar correctamente. Sí hacía calor. Pero segundo a segundo el aire dentro era más caliente. El calor se volvía insoportable. Mi piel sentía arder incluso. Fui a ducharme. Desnuda me metí y recién empecé a mojarme cuando escuché como el ventilador se encendió de nuevo. Después de esto. Con claridad escuché la risa de un hombre como si estuvieran a sala. Una voz ronca. Gruesa. No tuve mente de nada más. Solo de vestirme aún mojada y salir a mirar. Las puertas estaban cerradas. No podía alguien solo estar en mi casa. Por eso andaba con seguridad pero nuestro instinto natural es tener miedo por eso. Pese a todo estaba en modo de alerta. El ruido podía venir de cualquier dirección. Después de todo. Tenía vecinos cerca. Pasaron un par de días y no hubo nada extraño. Hasta la noche que dejé caer un poco más de un litro de jugo de mora al suelo. Fastidiada fui a buscar para limpiar y al volver. Vi muchas huellas humanas sobre aquello derramado en el suelo. Yo no había sido. No sería tan estúpida. Me quedé mirando aquellas huellas que parecían ir y venir en todas direcciones. Inmóvil no sabía qué hacer. Antes de hacer algo. Caminé por la sala y llamé a mi amiga que no contestó. Fui al baño a echarme agua en la cara. Y me quedé allí unos momentos y fue cuando escuché claramente los pasos de una persona en la cocina. Miré hacia afuera del baño pero no me atreví a salir. Los pasos se detuvieron. Intenté llamar a mi amiga de nuevo sin obtener respuesta. Le envié una docena de mensajes que aún no había visto. Aquellos pasos volvieron a escucharse más fuertes pero los oía más cerca. Más cerca. Y más cerca. Lentos. Fue cuando escuché como si empezara a caminar a paso rápido que cerré la puerta del baño. Y le puse seguro. Ahí alguien del otro lado movió la perilla como si quisiera pasar pero sin poder. Tomé el teléfono para grabar y una vez que empecé la grabación todo se detuvo. Hubo silencio. No pasó nada más. Lárgate o llamaré a la policía. Dije asustada sin saber qué más decir con la voz quebrada. En el momento me llegó un mensaje de mi amiga. ¿Qué pasó? Me pregunta. Al salir de cámara para contestar volví a escuchar esa risa que había escuchado antes. Creo que hay alguien en la casa. Adentro de la casa. Necesito que vengas. Le dije sin atreverme a abrir la puerta hasta que llegara a ella. Aguardé con calma. Sentada en el inodoro procesando todo lo que sucedía. Y a lo lejos cada vez más escuchaba una canción suave. Un estilo clásico. Beethoven quizás. Y esto lo escuché hasta que alguien tocó con fuerza la puerta que daba a la calle. Era mi amiga. Estoy viendo por la ventana desde afuera. No veo nada extraño. Estás bien. Me puedes abrir. Me escribió un texto. Salí con cautela. Aún asustada. Le abrí y nos abrazamos. Le expliqué todo lo que pasó y aparentemente me creyó. ¿Fantasmas? ¿Será eso? Me pregunta. Mira. Mira lo que hay en la cocina. La llevé de la mano. Mira el tamaño de esas huellas. Mira mi pie. No son míos. Ya creo que comprar esta casa fue un error. Con razón estaba tan barata. Estoy tan sorprendida como tú. Pero, ya pasó. Olvidémonos de esto. Voy a ayudarte a limpiar esto. Dijo buscando un trapo de la cocina para luego empezar a tallar el suelo con fuerza. Mientras yo solo veía. ¿Y no has empezado a escuchar ruidos raros? Me pregunta. Aparte de las risas no. Respondí. No has escuchado toques así. Dice golpeando la cerámica bajo ella tres veces seguidas. ¿Pero qué? Dice tocando una cerámica a su lado que sonaba diferente para luego volver a tocar la cerámica que tocó primero. Esta cerámica está hueca. Aquí hay algo debajo. La cerámica era de las más grandes. De un metro por un metro si no me equivoco o más grande creo. Pero estaba perfectamente sellada al suelo. La rompemos. Me pregunta. Pero si solo está mal colocada ella. Respondí. Pues, solo se habrá perdido una baldosa. Tráete el martillo. Me dice. Luego de buscarlo y antes de que ella diera el primer golpe nos miramos. Sin decir nada más dio el primer golpe a la baldosa y esta se quebró inmediatamente. Revelando que esa cerámica tapaba un agujero de ese mismo tamaño del que salía un olor pútrido. Uffs. ¿Qué mierda huele? Huele a cañería mezclado con arsénico. Y no sé a qué más. Pasa la linterna del teléfono a ver qué hay aquí. Me dice a lo que se lo doy intrigada. Lo primero que hizo luego de ver. Fue intentar no vomitar. Se levantó rápidamente y vomitó cerca mío sin poder evitarlo. Ah. Cerca mío tuvo que ser. ¿Qué hay ahí? Pregunté a lo que el aire se llenaba de un olor cada vez más hediondo. Hay un poco de muertos allá abajo. Hay cadáveres ahí. Dice volviendo a vomitar. Me tapé la nariz y me acerqué. Alumbré y en efecto abajo de nuestros pies parecía haber una fosa séptica. Era la entrada. Era angosta pero en el fondo era ancho y espacioso. Vi el cuerpo de tres personas. Parecían mujeres por el cabello que aún se podía distinguir entre una masa negra pútrida. De lo que un día fue su carne. Salimos de ahí inmediatamente y llamamos a la policía. Debía ser noticia que saliera por televisión. O al menos local. Pero no hubo revuelo. Hubo un silencio alrededor de ese caso. Investigaremos. Ese es nuestro trabajo. Usted solo no diga nada ni detalles a nadie. No hable de esto de ser posible. Me dijo uno de los policías mientras sacaba en bolsas muchos restos humanos. Mire. La casa legalmente ya es suya. Por eso no hay problema. Solo sacaremos esto de aquí y haremos que nada pasó. Es mejor que se quede callada. Se lo digo por su bien. Eso sonó a una amenaza. Y pedí explicaciones a lo que solo en resumidas palabras me contesta. Mira. Me puedo meter en problemas por esto. No es mi problema. Pero sepa que esta casa fue de alguien muy importante. Un político muy conocido y no diré cuál. Su hijo fue el que vendió la casa después de que se murió. Y él mismo es el que se va a encargar que nada se sepa. Evítese problemas. No sé si me entiende. Y todos entendemos a qué se refería ese personaje que según representaba la ley y la justicia. Duré un tiempo viviendo en esa casa. Pero tenía constantes pesadillas. No era grato saber que estaba viviendo con muertos bajo mis pies. Y que posiblemente ellos eran los que se manifestaban en ocasiones. Así que me tocó mudarme pero de país. Por comprar una casa con afanes. Terminé comprando un cementerio. El secreto de la casa. Si te gustó este contenido suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención. ¡Suscríbete al canal! Gracias.